¡Suscríbete al canal! Después de no jugar en el mes de enero, los tomateros volverán a jugar en enero, los guindas, este año prácticamente. Tenemos aquí a Alan Espinosa impulsando con este elevado a la izquierda, anotando con larga zancada a Henry Urrutia. Thompson no ganó, pero lanzó bien, salía de calidad. Fue el duelo ahí con Alexander. Seis innings de tres carreras, pero no también con Alexander, que lanzó seis de dos carreras, una base, diez ponches. Gran labor, segundo juego de doble dígito en ponches, algo raro de ver. Y definitivamente que lo mejor que le pudo haber pasado al equipo de los tomateros es que Alexander saliera del juego. Porque en cuanto sale Alexander, después de ese ponche, aprovecharon los tomateros de Culiacán. Sí señor, aquí está Carbonell con este batazo de equipo de figura Carbonell el día de hoy. Me ve un sencillo, pero también conecta el batazo ganador. Maxwell León con un tremendo toque, se las dejó en la mano. Pero aquí quedaría corto el equipo de Culiacán, porque anotarían con este batazo en flight de sacrificio. Poniendo dos a una a la pizarra. Volverían a anotar los charros. Con un tablazo contra su mano de Henry Ruth y así. Tres a una el pizarrón. Sobre Thompson, esto marcaría la salida de Thompson. Y vendría en la séptima entrada también la reacción de los tomateros de esta forma. Primero sobre Tyler Alexander, el sencillo de Salas. Y sobre Iván Salas vendrían más problemas. Momento clave del juego, porque el zurdo lo trajeron para poner a batear, supuestamente del lado débil, a Ramiro Peña. Del lado de los derechos, y falló rotundamente. Todavía vendría una base. Y este es el batazo ganador. Se dejó la pelota hasta el fondo. Un triple, vació las bases. Y desde aquí ya no voltearon para atrás los tomateros. En un juego cerrado. Después, utilizó Lino Rivera algo de lo que ha sido muy exitoso para él en esta primera vuelta, el bullpen. Sí, la combinación, Lupe, Guerra. De hecho, un poquito más para atrás. Sí, no llega. Lupe, Guerra. Guerra. Y ahí está el final del juego, ganaron los tomateros. ¡Gracias!